La oficina de telemática de la gobernación trabaja para restablecer el sistema de cómputo de la entidad. Una falla electrónica tiene sin servicio o trabajando manualmente a la mayoría de las dependencias, el edificio de San Francisco. La oficina de pasaportes es una de las más afectadas. El sistema de la gobernación se encuentra fuera de servicio, lo que obligó a realizar el recaudo y los trámites de estampilla de manera manual. La oficina de pasaportes también presenta fallas en el sistema. Se ha suspendido la elaboración de los pasaportes debido a un problema de sistemas que ha tenido aquí en la gobernación, la cual hace de que esta expedición no la podamos realizar. Ante esta situación, los encargados de esta dependencia del orden departamental indican que los ciudadanos que realizaron los trámites y no han reclamado el pasaporte pueden hacerlo, ya que debido a estas fallas técnicas, la oficina solo está en función de repartir los documentos ya diligenciados. En estos momentos tenemos alrededor de 1.780 pasaportes represados y que eso tiene una vigencia de seis meses, o sea que si usted sacó su pasaporte y a los seis meses no lo vio a reclamar, inmediatamente se devuelven hacia Bogotá y la persona tiene que volver a tramitar. La oficina de telemática de la gobernación trabaja para restablecer el sistema, que además ha afectado a otras dependencias de la gobernación, donde los ciudadanos realizan trámites.